Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Efectivamente, el show más canallita de la radio y lo que es súper canalla ahora, que es lo que todo el mundo está diciendo. Joder, ¿qué canalla eres? ¿Por qué? Porque te puedes casar con trajes de los años 50, que no hay nada más canalla de los años 60, 70, incluso de los años 80, y lo puedes hacer a partir de 40 euros en Trixis Vintage Emporium, en Calle Ercilla número 1, frente al Mercado Central de Valencia, una de las zonas más turísticas de la ciudad, una zona que además mola meterse ahora porque estás casi en plenas fallas, hay mucha gente, te puedes rozar con los codos, pero espera un segundo que ahora te presento, no te preocupes, ahora te presento y vamos a recordar a la gente que puede encontrarnos en las redes sociales y, por ejemplo, puede buscarnos y luego encontrarnos, claro, una cosa después de la otra, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. También lo podéis hacer en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y también cuando acabe el programa o en cualquier momento que quieras escuchar, cualquier podcast histórico de los que llevamos, te puedes meter en nuestra web oficial. Oye, el Camerino de Ruzafa es un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico Camerino de cine o de teatro a la espera de salir a escena a darlo todo. El CamerinoRuzafa.com en calle Cura Femenía número 16, el local, no la web, la web está en internet, claro, no en la calle Cura Femenía 16, que es donde está el local, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Y vamos a recibir ahora, si no os importa, a un hombre que ya, bueno, ya ha formado parte en un par de ocasiones de un jurado popular. Y en ambos juicios dijo que el acusado era culpable solo por joder, ¿vale? O sea, por tocar un poquito lo que es la zona testicular, lo que es la bolsa escrotal, un poquito de eso. La pelotera. La pelotera. Cuando era un niño, mientras sus amigos pedían a los Reyes Magos un balón y la equipación del Real Madrid, la blanca, la de jugar en casa, la de la Feten, la de aquella de Teca, pues él escribía las cartas a sus majestades de oriente reclamando, por favor, eso sí, que le regalaran una toga, un mazo y un señor con muchos cargos pendientes para poder jugar a juzgar. Eso es lo que le molaba a él. Venga, saludamos ya, pues a lo mejor al tipo que si fuera juez ordenaría exhumar los cuerpos de todas aquellas personas que han sido víctimas de hijos que preferían opinar en Twitter antes que cotizar. Por ejemplo, pediría esa exhumación. Saludamos en definitiva al Colavenia Señoría, pero de los 140 caracteres trae rufles. ¿Qué pasa, rufles? A la peluca blanca y rizada, pero de los 140 caracteres. De los 140 caracteres. ¿Cómo te encanta, no es la peluca? Siempre me ha encantado. A peluquera. Y cada vez más, cada vez más me gusta más lo del tema pelucas y tal. Cuando te pones peluca blanca de esa, de juez, es un poco como… De Luis 16, ese rollo, sí. Tu cabeza parece como los testículos de un viejo. De aquí manda mi polla, de ese rollo. De aquí… Sí, sí, de hacer lo que me salga de los huevos siempre. Oye, antes de comenzar un poco con el tema, un tema tan apasionante como es el tema de la justicia… Es verdad. La gente quiere conocer la verdad. Es cierto que se está preparando un autobús de trae rufles para hacer una gira por todo el país. Exacto, exacto. Es cierto, ¿no? Y pone, trae rufles tiene pene. Trae rufles tiene pene. Trae rufles ojalá tuviera una vulva en la boca. Va a ser así. Y luego ponía, que no te engañen. Que no te engañen. Pero eso lo ponen muy pequeño, ¿sabes? A mí me parece que ponía, trae rufles tiene los cojones como rocas milenarias que no te engañen. Que no te engañen. Trae buses, trae buses. Trae buses un poquito. ¿Es verdad, entonces? ¿Estás preparando? Es verdad, es verdad. Sí, yo te lo puedo confirmar, sí. ¿El trae rufles tú? Sí, de color naranja también como ciudadano. Porque nunca nos hemos desvinculado de la derecha. Todo lo que es la derecha, la derecha un poquito cosmopolita así, un poquito de ahora, es muy naranja, ¿eh? Sí, sí, claro, porque le da miedo el color así azul PP, le da un poco de miedo, pero naranja es como diciendo, que va a ir mal. Si no soy PP, no es el PP. Acuérdate que el Partido Popular un tiempo también lo utilizó el naranja. Sí, un tiempo. Estuvo un tiempo ahí utilizándolo. Sí, un tiempo estuvo utilizado también dinero que no era suyo. Dinero que no era suyo, también. Sí, simple, simple, pero esas cosas están muy guay. Y hubo un tiempo que estuvo utilizado también, a lo mejor, otras dictaduras también. Sí, pero bueno, ya. Sus abuelos. Y Tortilla de Patata y JB. Y Tortilla de Patata y JB. Utilizaron, utilizaron también. Un tiempo, un tiempo, un tiempo. Oye, le decía antes, ¿qué te parece el tema jurados populares? Muy bien, muy bien, sí, porque al final entre cuatro o cinco personas pueden decidir si una persona inocente se va a la cárcel. Aquí está guapísimo, dice, hombre, yo qué sé, Dolores Vázquez se chupó cárcel por un tubo y luego al final era la novia de la madre de Rocio Banico. Hombre, claro, claro. Y al final no fue ella, pero claro, devuélvele tú a esa mujer los años que se chupó en el talego, como dirían los jóvenes. Y a lo mejor no fue lo único que se chupó. Bueno, y escúchame, ¿y esa experiencia de esos cuatro años? Tú imagínate. Eso ya. Imagínate tú entrar a la cárcel, una condena bien llevada. Bien llevada, muy bien llevada. El tirarte cuatro años que den gloria a verte en la cárcel, porque luego eso te cambia como persona, te reinsertan bastante bien. Pero siempre hablan de una cosa, que en la cárcel te puedes sacar una carrera y te puedes sacar una FP. Una FP, claro, de electricista. Y las practicas cuando salgas, ¿no? Las practicas cuando salgas, no, a ver, puedes hacerla, yo qué sé. Mira, hay mucha gente que al funcionario de prisiones le dice, oye, ¿tú conoces a alguien que yo pueda currar o salir y tal? Sí, pues mira, tengo aquí un cuñado que tiene un taller. Supongo que dependerá de lo que hayas estudiado. Por ejemplo, si has estudiado mecánica, te tienes que esperar a que salga afuera porque dentro no hay. Claro, chapa y pintura. Bueno, el Chapo Guzmán, por ejemplo, sí que le metieron una Vezpa y salió con una moto. Y no, no he visto nada. No, 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 la prisión de alta seguridad, pero el narcotraficante más importante del mundo. No, 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 hemos visto cómo ha salido. Hay cámaras en cada esquina, pero se nos ha escapado el Chapo. Pero sin embargo, por ejemplo, si haces enfermería, sí que puedes hacerlo dentro. Sí, 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 sí. Hay gente con un poquito de sida. Un poquito de sida. Hay gente con un poquito de enfermedades raras. Lo que está llevando mucho ahora en prisión, me cuentan, por lo que me cuentan, es hepatitis C. Está ahora muy de moda. Sí, y la sodomía. La sodomía también. Claro, porque si a lo mejor hay todo tíos, pues tú dices, joder, no me gustan los hombres, pero si me voy a tirar 15 años sin meter el rabo en ningún sitio, pues hago un culo voy a taladrar. Efectivamente, seguramente el de uno de alguien valiente que hayan hecho a lo mejor un atraquito de banco. Un atraquito de banco, claro, porque tú al que ha sido jevía, al solitario no le van a dar por el culo. Por ejemplo, el solitario era un tío, vosotros no decís la verdad, el solitario era un hombre que de eso no se… Que iba él solo a atracar banco. Exacto, y además se ponía una barba, tenía su movida. O sea, y cuando entró a prisión… Un grande, el solitario. No, cuando lo iban a juzgar, lo juzgaron porque se cargó a un par de tíos, ¿no? Sí, decían, decían. No fue por… Decían. Sí, se comentaba que se cargó un par de tíos, no era por robar, porque él dice, ¿para qué voy a robar solo si puedo hacer más cosas? Si estás en la cárcel y te tienen, como dices tú, te tienen que dar unas pelotas en la barbilla, que sean unas pelotas que hayan dicho también antes, quieto todo el mundo, ¿dónde está el dinero? Se sienten coño. Que sean esos cojones. Se sienten coño. Por favor, sí puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? En tema de jurados populares, ¿dónde lo implantarías más? No sé, por ejemplo, gol fantasma. Un gol fantasma en el fútbol. Sí. A lo mejor coger a 4 o 5 de la grada. Claro, 4 o 5 con un gol, ¿eh? Objetivos de la grada y ponerles ahí a determinar si el gol… Tú imagínate, ponte que hay un Madrid-Barça en el Bernabéu, ¿vale? Ponte que hay un gol de Piqué en el último minuto y coges a 4 del Madrid, ¿eh? De estos así, derechones, ¿eh? ¿Derechones? Sí, sí. Y le preguntas, ¿ha sido gol o no? Y ellos te dicen, no. Pues no ha sido. No ha sido. Y empatado. Y que se pueda decidir así, ¿te imaginas? Claro, sí, sí. Ojo de halcón, ojo de halcón, tal. ¿Quién lo dice? Tony Nadal, el tío de Rafa. Pues oye, no ha entrado. Ah, le ha ganado Rafa Nadal. Al final la vida se convertiría en un gran Vista Alegre 2. Exacto. Sí, sí, sí. Todo se determinaría, todo se votaría, todo no sé qué. Opiniones, tal, la democracia, sí, sí. Puñito en alto, de rejón, patada para arriba. Mi novia la pongo al lado, ¿sabes? Pobre, macho, cómo gusta, ¿eh? Cómo gusta tocarla un poquito. No, a ver, no he dicho ninguna mentira. Sí, sí, he dicho ninguna mentira. Ensoñar las tetitas en una capilla. Es verdad. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. No, pero estuvo guay. A mí me gustó. Estamos, estuvo muy bien. A mí me gustó. Estuvo muy bien. Oye, si quisiéramos, podríamos meternos en Derecho Romano, podríamos en Historias Muy Cultas. Pero yo creo que es mejor que nos quedemos un poquito en lo terrenal, ¿no? Sin dejar de lado lo profundo y tal, ¿no? O sea, quiero decir, hablando de justicia, podríamos entrar en Derecho Romano, en todo eso. Entonces yo creo que estoy a la obligación de preguntártelo. Sí. ¿Vale? Estaría la obligación. Por supuesto, yo me debo aquí a mi público. Claro, yo creo que va a ser bueno escuchar qué tiene que decir sobre este tema. ¿Es justa la justicia? Creo que no. Yo me atrevería a decir que no. No. Pero creo que es... Cuidado con la pregunta, ¿eh? Tiene más profundidad. Sí, sí, nos estamos poniendo muy profundos. Tiene mucho acalado, ¿eh? La justicia... Siendo terrenal, como es la pregunta. Sí, sí, sí. Siempre muy terrenal. Claro. Una terrenalidad muy bien llevada también. Muy bien llevada. Una justicia muy bien llevada. Creo que la justicia debemos de debernos a que... o todos moros o todos cristianos. Ojo. Entonces no podemos decir... La justicia es justa cuando a mí me viene bien, cuando me sale de mi velludo rabo. Perdona, ¿no has querido decir aquí os follamos todos a la puta del río? No, por respeto a... Claro, a los compañeros. A los compañeros. Sería un micromachismo histórico. Sin micro incluso, ¿eh? Sin micro incluso. Yo no sé qué más. Sin micro incluso. Pero has preferido optar por esa otra fórmula para decir lo mismo. Claro, sí, sí. Para decir que tenemos que... que para lo bueno y para lo malo debemos de ceñirnos a la... es como dice la democracia. La democracia me gusta solo si gana a quien yo voto. Pues hombre, no lo veo bien. No lo veo bien. Has preferido jugar a lo mejor un poquito al islam, a la inquisición, aquí todos modos o todos cristianos. Exacto. Un poco a la imposición de religión para que lleguemos a un consenso. No me estoy enterando de nada, pero sí. Yo creo que sí. Pero que todos modos o todos cristianos esconde también... Por una parte dicen, no, todos iguales, ¿no? Café para todos, pero por otra parte también esconde una dictadura religiosa. Sí, pues siempre está muy ligada. Una teología, a lo mejor, ¿se dice? Sí, nos estamos poniendo muy profundo. Una teocracia. No lo sé cómo se dice, tío. No, es un... Yo qué sé. Da igual, ¿no? Daría igual. Daría lo mismo. Daría igual. Oye, y si te hubiera dado por estudiar derecho... Sí, si me hubiera dado por estudiar directamente algo... Directamente, pero bueno, derecho, si te hubiera dado, ¿qué te molería ser? A lo mejor juez, abogado, notario, creo que también vale... Notario, notario, me hubiera encantado. Notario mola, ¿no? Tú dices, te compras una casa, dices, puta madre, pasa por cajas. Dices, no, pero usted no hace nada. Bueno, soy notario, estudiado. Estoy estudiado, tengo aquí... Suelen ser alcohólicos, notarios. ¿Me sé el código penal? ¿Y si se me olvida? Tengo aquí el libro, tengo aquí el libro, te abro, te firmo, me pagas 500 pavetes, ¿eh? Un ratillo, ¿eh? ¡Ya está! ¡Me voy a salvar a almorzar! Pero entre juez y abogado... Juez. Juez. Vamos a ver, a lo mejor cobro 6 veces más, 7, que sé. Hombre, depende. Claro, pero el juez tiene... Me gusta la jueza Alaya también. Hombre. Está buena la jueza Alaya. Y porque además tiene un nombre muy comercial, jueza Alaya. Además, siempre que lo sacan, la sacan recta. Sí. Como muy seria. Muy follable. Muy, por ejemplo, los árbitros que también necesitan tener el nombre de árbitro. Exacto, exacto. Los jueces también. Y, claro, Baltasar Garzón. Tú dime que ese nombre no era... No puede ser el carpintero. Grande Marlaska. En plan, carpintero, en plan, hay que levantarse mañana pronto que viene el carpintero y viene Baltasar Garzón, ¿no? Es que es eso. Grande Marlaska, aparte de juez, al momento podía ser o juez o árbitro o miembro del comando Vizcaya. También. Porque, imagínate, un atentado cometido por Valentín Lasarte y por Grande Marlaska. Los atentados no se cometen, se perpetran. Se perpetran. Se perpetran, un poquito se perpetran. Exacto. Y en caso de ser juez, que dices tú, estudias derecho, vas al juez, tal, ¿qué tipo de causas nos gustaría? A lo mejor un poquito de ETA, a lo mejor un poquito de pedofilia, a lo mejor un poquito de sectas, ¿en qué nos especializaríamos? No, me gustaría un poquito de derecho laboral, el puñito en alto, un poquito de, no, tal, un poquito hablar de consindicatos, con los típicos representantes de los trabajadores, la gente que da la murga, ¿no? Un poquito. El de los esquiroles, tal, cual, y yo jugar a toda esa gente. Vamos, un poquito, yo era amigo de los abogados de Atocha, un poquito. Exacto, sí, 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 sí. Que se note un poquito de la progresividad. Sí, sí, Manuel Acarmena estuvo en los abogados de Atocha, tal. No sé, un poquito de eso, ¿no? Exacto, no fue la historieta, cambiaron el despacho a última hora y por eso, tal. Lo típico, claro. Pero entonces te gustaría llevar tema laboral, ¿no? Sí, tema laboral. Por ejemplo, terrorismo. De hecho, creo que te mojas mucho menos. No, 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 yo además no soy de mojarme. Aquí soy muy valiente, pero luego en la vida real me faltan pelotas. Me faltan muchas pelotas. Siempre me han faltado. Si el juez de terrorismo, cuidado, ¿eh? Ahí cuidado, porque lo mismo te pasa algo. Lo mismo te pasa algo. Pasan cosas. Ya decía el duque. Ya decía el duque en sintetas. El duque decía que o pagaba o pasaban cosas. O pasaban cosas. Pasaban cosas, muchas veces, está relacionado con morir. Con morir, con ser asesinado, con mucho plomo en tu pecho. Sí, con que te dieran una balasera. Una balasera, con que te dieran una mojada. Una mojada en el pulmón y tú tripa arriba. Pero digo yo, si muchos escritores utilizan pseudónimo para escribir, cuidado, no es un tema tampoco baladí, pero cuidado, es escribir. Muy bien, baladí. ¿Cómo has metido baladí? ¿Cómo has metido baladí? Baladí sin importancia. Lo tenía que apuntar, mete baladí. Sí, sí, mete baladí donde puedas, cabrón. Que se note, aunque sea al final del programa, que hay un poquito de cultura. La gente que está oyéndonos ahora, a la una de la mañana casi, de este domingo. Prácticamente quedan diez minutos. Este domingo, primer domingo de marzo, además. Primer domingo de marzo. La gente quiere cultura. A esta hora ya no quiere que hablen de rabos, de follar. Quiere palabras como baladí. Baladí. Más baladí y menos pollas. Exacto. Sería un poco el titular, a lo mejor. Que no te engañe. Más baladí, pero los chicos tienen polla, las chicas tienen baladí. A ti te gusta cuando le estás comiendo un coño darle así bien en el baladí. El baladí. La canción aquella de Déjame que te acaricies el baladí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Te lo digo yo. Baladí a la taza. Ah, vale. Si los escritores pueden utilizar pseudónimo, de hecho lo utilizan para escribir, que es un tema que, cuidado, tampoco es que sea la… No, escribí. No pasa nada por escribir, ¿no? Puedes poner tu nombre. O sea, no te cuesta… No, voy a ponerme… No sé qué. Hombre, te has caminado José Cela. Pon tu nombre, que es un nombre bonito. Claro, efectivamente. Tienes tu bastón. ¿Por qué no jueces con nombres artísticos? Claro. Por ejemplo. Yo qué sé. Grande Marlaska, El Vaquilla. El Vaquilla. O Baltasar Garzón, el chino. Y que luego sea muy difícil de filtrar, en plan, ¿quién te ha juzgado? El justiciero. Claro. Y sea muy difícil llegar hasta ahí. El series de Coslada. Ah, se existía, se existía. Que a lo mejor hacía un poquito de cosas de proxenetismo, ¿no? Cositas así, ¿era? No, creo que no. El series, ¿no? No, ese era el pederasta de Ciudad Lineal. No, el de Coslada. El series de Coslada era un tío que… Que era un poco proxeneta. ¿Ah, sí? Creo que sí, ¿no? No lo sé. No lo sé, pero es que era algo de… No, no. En cualquier caso, esto que estoy diciendo ahora es con seudónimo. Con seudónimo. Era otro juez de Coslada. Otro series de Coslada. Otro series de Coslada. Hablamos de otro. Oye, ¿tú sabes que…? O sea, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tú sabes que al que tienes que defender es culpable. Imagínate que eres abogado, ¿vale? Tema difícil. Muy difícil. Sabes que lo tienes que defender. Muy difícil. Apostamos por abandonar el caso. Hombre, si ya me he metido… Ya soy abogado, soy un tipo de ética mediocre, por ejemplo. Ah, abogado, metido… Siempre, ¿no? Siempre. Siempre, vale, vale. Queremos saludar a Rodrigo C. También, nuestros compañeros de aquí. Que por cierto es abogado. Que por cierto es abogado y por cierto estuvo de… Es el director, ¿no? Y el que hizo el guión del detenido. Del detenido también. Que esta semana ha sido la última semana en la que se ha proyectado el microteatro en la calle Cádiz. Estuvo ya, pero no se proyecta. El ser teatro no se proyecta. Y lo han petado. Bueno, ya, pero yo hablo como me sale la polla. Vale, vale. ¿Me equivoco? Pues también. Bueno, pero dejando temas promocionales al margen. Vamos con una cosa. Si tú es culpable, lo sabes, tú lo sabes, eres conocedor. Exacto. Entonces, apostamos por abandonar el caso. Claro, no, no, no. Yo no me he metido ahí. Yo ya me he metido y ya digo, pues voy contra la ley. ¿A capa y a espada? Ahí me dice, sí, más a capa. Más a capa. Y me dice, mira, yo me he cargado a este hombre, por ejemplo. Vale. ¿Yo qué voy a hacer? Digo, no, me voy. Y que coja otro del caso y que esa persona me quite la faena y tal. Joder, yo me he metido ahí para defender esas cosas. Si no, yo no me meto ahí. Y a lo mejor... Es como si me meto a médico, acabo la carrera, tiene usted que peorar a este. No, 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 no puedo, no puedo. Yo prefiero estar sirviendo cafés. Pues no, tío, tío. Vale. Entonces, incluso tu defendida, a lo mejor, intentar que sea más inocente que Chenique cuando le culpaban de niño de tocar los tiembles y salir corriendo. Exacto, exacto. No es posible. De tener una trabajadora en su casa sin contrato, a lo mejor sí era. A lo mejor sí era. Eso sí era. A lo mejor un poquito. De pagar el negro a una venezolana sí que era. Oye, y si tuvieras un bufete de abogados, ¿cómo le llamarías? Tengo un buen bufete. ¿Tienes un buen bufete? Sí, tú me miras mucho. Te miras mucho. En vez de las pared, tú me miras el bufete. Te miro a tanto. ¿Cómo le llamarías a tu bufete de abogados? A lo mejor, tal justicia SL. No, no. Yo qué sé. ¿El bufete de rufles? Puede ser. El bufete de rufles. El ruflefete. El rufleflete. No. Pero puesto en, ¿sabes? También un mensaje a todos los abogados de este país, ¿vale? La placa de mierda esa que ponéis en el portal. Sí. No. O sea, vamos a cambiar el diseño ya. Arroba traedjurisprudencia. Ahí lo tienes. Y quede muy bien. Que a lo mejor tengan que empalmar un poco de chapa, porque es un poco largo el nombre, pero hay que sepa que soy. ¿Te lo pondrías en chapa de esa antigua, de gente derecha? Chapa, chapa, sí, sí, de gente derechas, de color así dorado, pero luego encima de una madera gorda. ¿Sabes lo que tiene? No solo la placa. Es la placa encima de una madera y esa madera taladrada a la pared. Nunca al timbre. La gente dice, no, en el lado del timbre, no, 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 en la pared. Eso, por ejemplo, lo tienen muchos dentistas, claro, muchos dentistas, porque no voy a tener yo si soy abogado, entonces lo pondría también. No, muy bien. Oye, y en cuanto a tu código ético, por ejemplo, ¿te autopermitirías tener relaciones personales de amistad amorosa, sexuales con tu cliente? Sexuales, sí. Si está buena, sí. Si está buena, sí. Si no, si por ejemplo es una persona que no me atrae, pues relaciones más amistosas. Pero también podría ser un cliente que te apetezca mejor tener en un momento dado. Bueno, si le pese a gestionarme un rabito alguna vez, pues yo no sé, pero es un cansado. Pero podría ser, ¿no? Te podrías gestionar el rabito de un cliente perfectamente. Sí, 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 sí. Podría masturbarlo en un portal sin ningún problema. Sin ningún problema. Para celebrar un juicio que ha salido bien, por ejemplo. Hombre, claro que sí, que me descorche en la boca. Es que sí. De forma todo muy profesional. Una noche vieja. Sí, 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 sí. Pam, y luego. Que me caiga la pepitilla de las uvas. Que me caiga. ¿Y te aprovecharías de las patologías de tus clientes? O sea, te pongo un ejemplo, por ejemplo. Un señor viene a tu consulta porque le camela un poquito el tema de la cleptomanía, por ejemplo, ¿no? Dices, soy un poquito cleptómano, me han acusado de tal, no sé qué. Entonces, a lo mejor podrías pensar, hombre, ya que está, o sea, a lo mejor estaría guay que me trajera de ese simpático bazar oriental de aquí abajo, a lo mejor un poquito de material de oficina. Exacto, por ejemplo, yo que sé, unos post-it. Un post-it. O unos archivadores, que siempre vienen muy bien. Claro. Un taladro para... Claro, ¿verdad? Dice, ya que estamos, que es usted cleptómano, que le gusta a usted el vicio del robo. ¿Qué más le da? Si usted ha robado un roles... Por ejemplo. Si usted va a ir a la cárcel por haber robado una joyería, ¿qué más le da? Róbenme a mí una papelera de esas de pie, que pisas, que se abre, que es tan chula, de metal. Unos lapiceros. Claro. Por eso el lápiz, ¿a mí una edad a partir de la cual se tiene que dejar el lápiz? Yo lo dejé. Sí, cuando está en el instituto ya te dicen los profesores, ya tenéis que hacerlo a bolígrafo. Y además te acojonan y dicen, pues yo voy a coger una goma y voy a... Bueno, habría que ser hijo de puta, caballero. Es usted mi profesor y quiere meterme como diciendo, está de puta madre, ¿vale? Pero como lo ha hecho con el lápiz... Es verdad. Se lo voy a borrar, se lo voy a borrar de un cero. Es verdad que había un rumor que decía que lo de hacerlo con el lápiz no se podía porque te podían cambiar... Te podían cambiar. ¿Qué te va a cambiar si se lleva el examen el profesor? Es verdad, tío. Que es hijo de puta. Además, luego tú dirías, vale, déjame el examen. Entonces tú ves que te lo han borrado. O sea, a ti no te dejaban... Tú y yo hemos sido de familia humilde y nosotros hemos heredado libros y eso lo borraban y de un año para otro tú los ejercicios los sabías porque se leía. Porque se leía, porque una cosa es que eres pobre, pero tú no eres tonto. Tú sabes que se ve y haces los ejercicios mejor que tus compañeros porque los habían hecho el año de antes. Cuando eres pobre no eres tonto, entre otras cosas, porque acabas sabiendo que efectivamente como decíamos el otro día, la sobrasada es la nocilla de lo salado. Exacto. ¿Y sabes el precio de la mortadela? Sí. Del salmón, pues menos. 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 Pues menos. Del caviar, por ejemplo, no lo sabes. Ni de puta idea, no sabes ni del caviar. ¿Sabes qué es el caviar? ¿Caviar, tú dices eso qué es? Efectivamente. ¿Qué palito es lo de comprar el caviar ese como de mentira para Nochevieja? Juevas de esturión. Eso se echa encima. Hay que ser muy hijo de puta, ¿no? Para ser ese tipo de mierdas y ese tipo de cosas en Nochevieja. Qué mal está ser envidioso. Somos súper envidiosos. Está mal ser envidioso, pero es nuestra particular lucha de clases. Una envidia bien llevada. Ya que hacemos aquí. Una lucha de clases bien llevada. Lucha de clases y orgulloso de estar en el proletariado de los 150 clases. De los 140. 140. Ahora mismo 140, con el descuento, 140. Oye, ¿y en tu vida cotidiana qué es lo más injusto que hay? Por ejemplo, así como para cerrar un poco. Pues no sé, hay muchas veces que en la vecina de arriba mía le cae agua y se me moja a mí todo lo que tengo tendido. Ay, hija de puta. Sí, me lo acabo de inventar. ¿Ah, sí? Sí. Claro, porque si le caería agua, tendría que a lo mejor ella tender una botella de agua con un agujerito. No, porque ella puede tener las sábanas que estén un poquito húmedas y cae, claro, o del aire acondicionado. Una de las cosas que más me gusta a mí es lo que es hacer labores del hogar, que no me gusta nada, y lo que sí me gusta es tender. No te gusta. Y hacer la lavadora, eso sí me gusta. No te gusta en la puta vida. No, eso sí, lo único. Lo de ya, otras cosas ya, no me... A ti te ha gustado siempre despedirnos a lo grande. Nos ha gustado siempre despedirnos. Cada vez me gusta más venir aquí a Antonio, sí. Y me gusta que venga, ¿la semana que viene vas a venir a la persona? La semana que viene, pues no lo sé, pero yo creo que sí. Sí, sí. Pues seguramente. ¿Puedes venir en persona? Puedo venir en persona. Creo que sí, puedes venir. Seguramente. ¿No? Y además, ahora parecerá que hace muy poco que nos hemos visto, ¿por qué? Porque da igual el tiempo que la amistad siempre está. Exacto. Y queda muy bonito. La amistad se conserva en frascos pequeños. Ahí está. Adiós, Antonio. Chao. 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 Chao.